Música Queremos agradecer en este momento este reconocimiento a nuestra lucha, ¿no? Por el Chenque, por el Etúhué, que ha sido declarado sitio sagrado de parte del INAI. O sea que es algo que era muy esperado también para que podés continuar nuestras luchas y podés presentar ante otros organismos. Bueno, nuestro agradecimiento a la Magdalena Odarda, que desde siempre nos ha venido acompañando. O sea, ella lo declaró de interés nacional. Así que ella siempre está luchando por nuestro pueblo y siempre viene acompañando a la comunidad transnacional desde hace muchos años. Muchísimas gracias Magdalena por estar presente. Enormemente sorprendida y gratificante fue tener la noticia que estamos en la agenda del INAI, cosa que no ha pasado en muchos años. Y bueno, mi padre no conocía sus derechos y bueno, poder tener estas habilidades hoy y tener esta buena noticia, estamos muy sorprendidos, gratamente sorprendidos. Así que a seguir avanzando, en conjunto, ojalá que siempre se ha hecho. Y esto fue un reconocimiento, como lo dice la Constitución Nacional. Somos pueblos preexistentes al Estado argentino. Es tiempo que nos atiendan. Gracias.